Enhorabuena Cocina Como todos los miércoles nos encanta tenerlo en la cocina Este caballero que nos va a deleitar con un sabor único y especial Santos Coatira, bienvenido ¿Cómo está Santos? Como siempre, contento, feliz, igual de verlos de ustedes ¿Qué tal pasaste la Navidad? Muy bien ¿Qué hiciste ayer de feriado? Seguro que cocinaste en familia de nuevo, Santos, ayer ¿No? Sí, sí, sí Vos le preguntabas a Santos, ¿qué hiciste el feriado? ¿Nos juntamos en familia? Porque es re familiero, Santos Cocina, siempre cocina Santulí Y una cosa ahí, ¿sabes? Con un montón de papas fritas, las papitas voladoras Sí, esta semana estuvo bastante intenso ¿Familiar? Familiar, entre amigos, pero bien ¿Cómo quiero ser tu amigo? Lo importante es que quiero ser tu amigo para que me invites A comer rico todos los días A comer riquitos ¿Pronto? Bueno, ¿qué vamos a...? ¿Pero qué vas a hacer, mi amigo? Pronto, veas, está bien, es un proceso No, no, ¿pronto puedo ir a comer algo en mi casa? Hay que ser sincero Una cita entre todos, ya salga Bueno, ¿qué vamos a comer el día de hoy, Santulí? ¿Con usted qué va a cocinarnos? Hoy vamos a preparar una trucha con una salsa blandesa y unos espárragos frescos Que está, por cierto, ya en la última parte de temporada Que es una temporada muy corta, que es el espárragos Unas papitas Oye, bien sano, ¿eh? Comida sana, comida rica y muy sana Ya, ya Oye, bien, vas a ver, me va a quedar muy bien ¿Por qué? Y no entendí, explícame ¿Qué estáis? ¿Cómo vos seguidemos? Tranquilos, siga nomás santo, por favor Bueno, eso va a ser por un lado, ya, nuestro plato principal Y vamos a hacer, vamos a acompañarnos con un postre Vamos a hacer un heladito ¡Esto, bravo! Vamos a hacer un heladito con frutos rojos Así que, bueno, yo no voy a hacer Va a ser nuestro término Los trazos de la guerra de las galaxias, ¿no, Arturito? Lo único que voy a hacer es guiarlo un poquito Bueno, ay, qué linda tu batidora Es Arturito No, los amigos cositas Muy bien, mientras ellos disfrutan y averiguan ¿Qué es eso, Santos, que has traído? Vamos a ver la receta de lo que hoy prepara Para que todos nosotros podamos hacer lo mismo Hoy, acá, en Enhorabuena, mira Hoy miércoles, nos consiente Santos Coaquira Atención, aquí está la receta Trucha con salsa holandesa y espárragos frescos Los ingredientes, 50 ml de agua 250 gramos de mantequilla 500 gramos de espárragos 80 gramos de trucha Un ramillete de perejil Hoy comemos delicioso con Santos Dos limones, tres yemas de huevo Cuatro papas holandesas Sal y pimienta Cantidad necesaria Santos Correctísimo Ahí está correcto, Santos Esa es la trucha que vamos a procesar Para nuestro principal Ya, pero bueno Voy a empezar esta vez al revés Vamos a empezar por el postre Porque eso tiene que tomar un poco más de temperatura Bien, lindo Y para eso, lo que voy a hacer yo Bueno, los amigos cocineros Bueno, lo conocen muy bien Es una Thermomix Que nos permite trabajar ¿Termo qué? Thermomix Thermomix Eso nos permite trabajar en diferentes temperaturas Ya Calor, frío Este, tiene la facilidad para poder amasar, cocinar, hacer guisos, helados, etc. ¿Qué le pusiste ahora? Lo que estoy poniendo ahorita son 250 gramos de azúcar Ya Esto lo vamos a moler Vamos a... Es todo terreno entonces Ya Totalmente Por unos 20 segundos Perdón, 10 segundos Lo va a dejar como un polvito el azúcar Porque ya es... Lo que estamos haciendo... Sí, sí, un polvo de azúcar Tipo como el azúcar impalpable ¿Puede ser o no? A esto vamos a añadir la fruta Ya ¿Qué tal la pregunta? Hielo Igual forma, ¿no? Si no se tuviera esta máquina Se puede hacer a mano No hay ningún problema Podemos hacer con... En una licuadora Listo O con la piedra A ver cómo quedó esto Ahora vas a ver cómo quedó Oye, me encanta esta máquina Oye Ah, mira, quedó un polvo Es como una harina Como azúcar impalpable Igualito a una harina Exactamente Una harina Ahí está ¡Wow! Por si Fran se está viendo Necesitamos eso en casa Bueno, ahí está Lo que yo voy a añadir Más o menos Bueno, vamos a empezar Y la gramera No, no se paró Ahora voy a regalar por gramos Vamos a agregar acá unos Hielo Y es lo que va Más o menos Van a ser No, no puede entrar ahí Unos 700 gramos Oye, sé que vos Puedes hacer tu propio Helado en casa Con esta máquina Sí Oh my gosh O sea Vale la pena la inversión, ¿no? ¿Qué más puede hacer Con esta máquina Santos para saber? Podemos hacer patés Podemos hacer helados Podemos hacer salsas Podemos hacer cremas Podemos hacer... Usarlo como picador directo También puede picar También puede picar Frampeado también, ¿no? Sí Después podemos hacer... Podemos hacer muy mejor Panadería Ya, con la nadería Sí, sí Así que bueno Vamos a ir Mira esto ¿Esto son frambuesas o como le dicen a ustedes? Frambuesas Oye, espera, espera, espera Santito Oye, fíjate esto de acá Santos va echando Y aquí va a mostrar los gramos Que va poniendo menos Exactamente Ah, mira vos Wow, oye, espectacular Viejo, qué buena cosa es esta Bueno, esto, lo vemos ahí Quiero esta máquina Sí Ahorrar Para Navidad ¿Cómo facilita todo? No, qué Navidad Mi cumpleaños es el 25 de febrero Es una indirecta 25 de febrero es mi cumpleaños Vamos a hacer una coleta Les voy a pasar el número de cuenta del banco Para que vayan depositando Quiero comprarme esta máquina Vamos a hacer campaña Y yo le traigo helados a todos Bien Me parece muy bien Una vez a la semana le voy a traer No, le voy a traer todos los días De verdad Los viernes le traigo helados a todos Me gusta Está guapo ahora Esto lo que vamos a hacer ahora Es ponemos al frío Luego Y después me pongo a hacer La receta principal Que es nuestra trucha Con la salsa blanda Ya está esto Mira esto A ver, espera Recapitulemos Le puso azúcar Hielo Las fresas Que puedes poner a tu gusto Lo que quieras Ya está A ver, saca un poquito Que se ve en la cámara arriba Ahí se está viendo En pantalla O sea, rapidísimo ¿No? Increíble Wow Ya está En light En light Eso quería Como te quiero Me encanta Vamos, por favor Continuando con más santos Ya hemos avanzado Un poquito más en nuestro plato Está limpiando Las truchas Las truchas Las truchas Ahora voy Mira cómo va eso Está bien Santulio Usted dale Mijito Dale pues Mientras la Yuyi ahí Está cortando las papitas Ya están peladas Esto cómo va Miren cómo va llenando Uy, qué rico Bueno Oye, súper magro Muy sano Fresco Bello Deli Esto básicamente Se quiere una cocción Bien bajita Vamos a hacer un sartén de teflon Ya, con un poco de oliva Y vuelta Y más nada Y listo ¿Lo vas a sazonar con algo eso? Sal o sal Y un poco de pimienta Sal y pimienta Ya Me tenés que enseñar Cómo cuando lo ponés a la sartén Para que no se rompa El Viste cómo es tan tierno Ajá Yo lo pongo, por ejemplo Yo hago tilapia Solo comer tilapia Que es así Libianito Oye, se me rompe siempre en la sartén Y quiero que salga así enterito Bueno, otra es que lo pases un poco por harina, ¿no? Antes de llevarla a la sartén Pásalo por harina a ambos lados Y no vas a tener un problema Otra de las cosas Calienta siempre la sartén ¿Ya? No le pongas el pescado Con la sartén fría Fría Diga Ahí va El resultado no va a ser Lo que estás buscando ¿Ya? ¿No es porque le pones muy poco aceite también? Lo que pasa es que cuando usaste aflonado Como que no hace mucha falta, ¿no? Sí, sí, sí Pero ya es buena Es buena la temperatura Es clave Temperatura No, porque si vos lo ponés No muy alta Pero que esté calienta ¿No ves? Sí Porque si vos lo ponés en una sartén Libia, por decir Obviamente se ha de pegar El resultado no va a ser bueno Está bien, perfecto Todo esto lo aprendemos por supuesto También como hace la Yuyen Y Gacío No Gris Vamos a hacer un chef profesional Estudiando en el Instituto Gastronómico de las Américas Que es la red de capacitación más grande en Latinoamérica En más de nueve países Cien sucursales en el mundo entero Y está en Bolivia Atención En Santa Cruz Avenida San Martín Calle 5 Este final Pasillo 1 ¿Quieres ser un chef profesional? Vea la técnica que tiene Y ella es increíble Esto gracias David Aiga Así mismo Yuyi Su público lo requiere ¡Cling! ¡Ay! ¡Me encanta! ¡Ay! Con sonrisa incluida Perfecto Bueno, ¿qué más? El helado ya está Sanzuli Esto se está marchando allá Bueno, acá lo que vamos a hacer más luego Es la salsa La salsa holandesa ¿Cómo es una salsa holandesa? ¿Qué tiene? La salsa holandesa tiene mantequilla Tiene yemas de huevo Sumo de limón Y un poco de agua Hay otros también que lo preparan con vinagre ¿Parecida a una mayonesa? ¿Más o menos? Más o menos, pero tiene temperatura ¿No? Más o menos esto va a alcanzar A unos 65 grados de temperatura ¿Ya? Entonces, hay igual diferentes formas De hacerlo a baño maría Que es la forma tradicional Si no tenemos la máquina La podemos hacer en baño maría Exacto Nosotros vamos a usar la termomix Para hacer nuestra salsa holandesa Sobre la marcha ¿Sabes que esta máquina Te va cantando ahí en la pantalla? Pues tiene una pantalla No sé si se llegó a notar eso ahí Pichicho o alguien Mira Tiene una pantalla aquí Que es táctil Y te va mostrando Hasta los ingredientes Te dice Ahora pones la harina Ahora pones Y te va marcando todo Qué locura O sea, impresionante Uno puede ir creando igual Sus recetas Propias Y lo puede ir creando En la memoria Y bueno Puede ser igual Igual Y ahora si Las recetas estándares Bueno, están acá Tenemos No hay ningún problema ¿Esto es un parlante Lo que tiene acá? No, no, no No es un parlante Ya decía Tiene para ingreso de flash Al costado Y escucha tu música Ahí está el ventilador Entonces lo que vamos a Si tenés calor Empecemos tanto por favor Porque si no este chico Le va a mirar todo a la máquina No, es que está buenísimo Oye, tiene A ver, ¿qué tenés? Por ejemplo Crema pastelera Por ejemplo Salsa salada Salsa crema Postres Mermelada O sea Todo Podés hacerlo aquí Y yo Boludeando al súper No, no Pero igual Es siempre igual Bueno hacerlo De forma artesanal Pero Digamos Para producciones Masivas Ya me leen Necesitas Claro Si querés Estándarizar tu receta Claro Etcétera Bueno Si se da la posibilidad A ver Salve Vamos ¿Todo bien? Bien papito campeón Ya está Uy Dios Esto está De hora de Me quedé con el nombre ¿Qué cosa? Quedaron muy bien A la mantequilla Ya Uh, papá La mantequilla Dios, qué rico The kids The kids Como para no compartir Más o menos Mientras espárragos Yo de Ana la creo Bueno Lamento informarles chicos De que yo estoy a dieta Y este es mi almuerzo Así que ustedes Buscarán el Hay tres Ah bueno Pero ya está en dieta El subir de peso Tres pescados Porque ya están muertos Peces muertos Ya están pescados O puede ser pez muerto O pescado No pescado Porque ya está pescado Lo han pescado Y ahora Mira lo que le va a poner encima El helado es mío Te lo regalo Yo quiero esto Mira, mira, mira Mira la textura Guau Epa Bien, ¿no? The kids Son un maestro Guau Qué lindo pescado Ahí a los espárragos Con esta salsa Viene muy bien Con ese pescadito Y de último A ver Si es el helado El helado ahora lo buscamos Mamá, yo quiero primero un postre Oye, y Santos Esto es como el brownie ¿No? Que va encima con helado Mira esa pinta Meu Deus Imagínate esa presentación En tu casa Guau No lo dejas nunca así ¿Por qué no? Hay que tener esa presentación Por favor, adelante Tómenle su respectiva fotografía Qué palato Qué nivel Vamos a sacar esto de acá Arturito Arturito Se va a combatir a la guerra de las galaxias Qué pinta, sano, saludable Es chiquísimo Y el helado, mirá ¡Ay! Ya, Alexia, vos dijiste que no ibas a comer helado ¡Guau! Yo dije, no Y por la general nunca cumplo lo que digo Yo también no soy Mi palabra no es válida Así que no me crean De 9 a 11 no es válida mi palabra Nada es lo que digo No crean en nada De 9 a 11 no es válido Guau Qué deli Mira eso, por favor Oye, se ha dado cuenta Todo lo que ha hecho Santos En un par de horas solamente Increíble Esa máquina realmente Fantástica Y Alexia, pasé fritos una semana Oigan, nada Y al final Después de la semana Proba No le puse azúcar Me olvidé Bien Santito, por favor Por favor, venga Antes de que me llueva Aprovecho ¿Podemos? Muy bien Yo voy a empezar con el helado Con el postre Yo con este plato Porque sabes que Se ve la muerte Bon apetit chicos Qué rico Santos Bon apetit Trucha con sal Le sal Qué rico Sí, 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 sí Estoy, estoy Está rico Oye, sabes que No puede ser Santos No me hagas a mí Uno así Por favor Por favor Claro que sí Y esta es la salsa La salsa es Oye, repite Están probando las chicas Recordemos al país entero Que la receta Desde el principio Hasta el final Cómo ha hecho este plato Santos Está en las redes sociales Si es que usted Quiere preparar Para esa persona especial O simplemente para usted Comer delicioso Ahí está todo En el Facebook De Enhorabuena Santos Realmente es un honor Que vengas Maestro Un placer Santos Gracias por acompañarnos Como siempre Todos los miércoles Le pones ese toque especial A la cocina Y vaya que lo están disfrutando Santos, gracias A ustedes Nos vemos la próxima semana Exactamente El próximo miércoles Preparemos algo Algo interesante Sorpresas Enhorabuena ¡Gracias!